Años de esfuerzos desmontados en pocas horas. Se trata de los puestos de varios vendedores en los alrededores del mercado Ula Ula, quienes recibieron un aviso inesperado de parte de la Alcaldía Municipal de San Salvador para que desalojaran el lugar en un corto periodo de tiempo. Doña Guadalupe Guzmán, una de las afectadas, comentó que tiene más de 10 años de vender en la zona. No nos va a dar una gran falta estar aquí. Horas, horas que nos dieron. Los bajos los pasaron dando los papeles que teníamos 48 horas nada más. Solo en este pedacito, 12 años. Uno de pobre, acuérdese que uno busca el lugar donde ganarse el pan de cada día. Pero como no los dejaron, no los quisieron dejar aquí, nosotros hicimos todo lo posible para que los dejaran, pero dijo el hombre que era por gusto. Don Osmán Medrano es otro de los afectados. Después de más de 30 años de trabajar en el lugar para mantener a sus hijos, lamentó la falta de alternativas. En el lugar, se desplegó un gran número de agentes municipales, policías y elementos de la Fuerza Armada, mientras los vendedores desalojaron sus puestos. Nosotros lo que queremos es que definitivamente, en verdad, si él tuviera una buena voluntad, pues no por, tal vez nosotros que ya estamos viejos, no, que por nuestros hijos que están pequeños todavía. Según los comerciantes, la comuna de Nuevas Ideas les ha dado la opción de vender en el nuevo mercado Hula Hula, pero los precios, comentaron, no son nada accesibles para las ventas que realizan. Este es un informe de Ricardo Grijalva para la prensagrafica.com. Pues al señor presidente que vea esta situación.